Música Oh que tranza Mais, no los había visto Bueno Mais, en este video quiero hablarles de unos plugins que para mi sorpresa son mexicanos Primero vamonos a lo básico, que demonios son los plugins Bueno pues básicamente los plugins de audio son softwares que trabajan dentro de los programas como Pro Tools, Logic, Ableton Y todos esos los programas de grabación que normalmente son conocidos como DAOs Estos plugins pueden ser desde ecualizadores, delays, reverbs, modulaciones, chorus Hasta sintetizadores, baterías, distorsiones y en fin, hay miles de plugins que sirven para bastantes cosas Jamás acabaríamos de decirlos Y en el video del día de hoy voy a probar 3 plugins de una marca mexicana que se llama Audio Assault Quiero agradecer muchísimo a Enrique Díaz por haberme escogido para ser el conejillo de indias de estos plugins Porque la verdad es que suenan muy chingón Esta mini canción que van a escuchar el día de hoy en este video fue total y completamente hecha usando estos 3 plugins El Drominator, que es un plugin para batería Este plugin Drominator me gustó bastante porque tiene un sonido de batería bastante, bastante chingón Con decirles que podemos triggerear o procesar el sonido de la tarola y del bombo A esto me refiero a que no suene tan natural y suene un poquillo más Así mis términos Pero bueno, ahorita ustedes van a escuchar esto El siguiente plugin que vamos a usar se llama Bass Grinder Este plugin sirve para el bajo, tiene bastantes distorsiones, gabinetes para abajo y está bastante chido Y el último plugin que utilicé para usar esta mini rola se llama Dominator Y estas son unas distorsiones que en cuanto ustedes las pongan están hechas para tocar inmediatamente Pues el sonido ya está básicamente construido Este Dominator está totalmente al nivel del Vias FX La verdad es que me encantó Y el hecho de que sean mexicanos me sorprendió aún más Porque de verdad sí son plugins de altísima calidad Y vaya que mejoraron bastante el sonido Pero bueno Mais, pasemos a ver cómo funcionan y se escuchan estos maravillosos plugins Cortesía de Audio Assault Acompáñenme amiguitos Ahora sí no me pegué Bueno Mais, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir una nueva sesión en cualquier programa de grabación En este caso yo escogí Logic Donde previamente ya había jalado un MIDI de batería a este canal Y vamos a abrir este gran plugin que se llama Druminator de Audio Assault Aquí ustedes lo pueden ver Bastante chido el diseño Y aquí están algunos ya presets de baterías hechos Yo escogí el Dry Metal Core porque fue el que más me gustó Pero ustedes pueden escoger los que sean El mixer donde podemos subir cada elemento de la batería La tarola, el bombo Y aquí tenemos los triggers que van a hacer que el sonido de la tarola como el bombo Suenen mucho más procesados, más metalherones Y la ecualización ya saben, quitarle los graves, agudos, lo que ustedes quieran Los efectos, quizá hacer que el ataque se oiga un poquito más duro, un poquito más de distorsión A cada ataque, vaya que ustedes pueden hacer su mix Y finalmente el reverb en cada canal Aquí tenemos este plugin, Druminator Vamos a ver qué tal se oye la batería que ya había hecho Y bueno pues este sonido de batería me gustó bastante Se oye ya bastante ponchado Ahora vamos a revisar el bajo El plugin que estoy usando en el bajo es el Bass Grinder También de Audio Assault Podemos escoger cualquier amplificador de los que están aquí Y también podemos escoger estos gabinetes Aquí salieron estos gabinetes Y modificar el sonido que ya trae La verdad es que se oye bastante bien este plugin Lo hacemos escuchar el bajo solito Bueno mais, ese fue el sonido que agarré debajo Me gustó bastante Y ahora pasemos a las guitarras Al plugin que es mi favorito hasta ahorita En cuanto a distorsiones de guitarra se refiere El Dominator, el Dominator está hecho para sonar inmediatamente chingón Podemos ponerle un Stump como este Screamer Está bastante chido Al amplificador obviamente le podemos mover los presets Aquí están algunos ya también En este caso yo use el Core 07 Que se me hizo bastante, pues no sé, como un sonido de Gent Y también podemos mover el microfoneo de este amplificador Lo cual se me hace bastante chingón Y podemos tener diferentes tipos de sonido Aquí están estos que diseñan la guitarra Y este fue el sonido de las guitarras solitas mais Y ahorita vamos a ver qué tal si oye todo esto ensamblado juntos Acompáñenme mais ¡Gracias! 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 Bueno mais, y esto que acaban de escuchar fue hecho 100% con los plugins de Audio Assault La verdad, y si les soy 100% honesto mais Estos plugins totalmente me fascinaron y su sonido me pareció excelente Totalmente diseñados para los que nos gustan el punch en las rolas Quiero que me compartan aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan de este sonido Y si ustedes ya están usando estos plugins por alguna razón o ya los conocen Me gustaría escuchar a sus rolas si es que ustedes están usando este plugin O cualquiera de estos plugins Y les voy a dejar todas las redes de Audio Assault aquí junto con su canal Y chequen qué otros plugins tienen y qué tal suenan también Esto ha sido todo por el video del día de hoy maíz Que estén muy chidos ¡Auuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!